¡Suscríbete! Dice que tiene, dice que tiene Unos ojos, los dos, los dos Y a mí, que te miran Que te miran, que te adoran Cierra tus ojos, cierra lo más Que se cerrado, me gusta tomar Cierra tus ojos, cierra lo más Que se cerrado, me gusta tomar Me dañe un moribones Y hay una rama Ya amanece en cuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal Y a la una Y a la dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Morena ingrata no seas así Una mañana no me vas a ver Morena ingrata no seas así Una mañana no me vas a ver Tengo cinco ritones Tengo una rama Y llamale a que se encuentra Ay, por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una mañana verde de mi Guayabal Ay, a la una A la dos Y a las tres de la mañana Dame canto de gallina Que se me abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame canto de gallina Que se me abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Ay, 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 ay Grupo sin go La Londra hace cumpleaños